Vamos a comenzar con nuestra sesión de Yoga Wellness y para eso vamos a adecuar nuestro espacio podemos adecuar la iluminación podemos colocar un poco de música suave podemos acercar nuestra frazada para la etapa de relajación si es que lo requerimos y habiendo tenido ya nuestro espacio adecuadamente vamos a comenzar desde la postura de sentado la figura de piernas que les sea más cómodo y vamos a prepararnos desde la postura de sentado vamos a comenzar a cerrar los ojos o dejarlos ligeramente abiertos vamos a comenzar a dejar de lado todo lo que veníamos haciendo anteriormente y todo lo que tenemos que hacer después vamos a relajar la musculatura del rostro la mandíbula vamos a inhalar y exhalar a través de la nariz respirando cómodamente permitimos el movimiento abdominal y vamos a trabajar con la mano derecha en prana mudra para eso cerramos el puño extendemos el dedo índice y el dedo medio y lo ubicamos en la zona del entrecejo anclándolo en este lugar posamos el pulgar sobre la fosa nasal derecha sin obstruir el paso de aire posamos cuarto y quinto dedo anular y meñique en la otra fosa nasal y vamos a comenzar a trabajar respiraciones de manera alternada vamos a trabajar en la dicha dan toma respiraciones inhalando y exhalando a través de ambas fosas nasales y vas a comenzar a exhalar largamente para vaciar los pulmones de aire luego tapas la fosa izquierda y vas a inhalar por la fosa derecha vas inhalando por derecha tapas derecha liberas izquierda y exhalas por izquierda sigues exhalando luego vas inhalando por izquierda tapas y cambias para exhalar por derecha exhalas largo vas inhalando por el mismo lado derecha tapas cambias y exhalas por izquierda tapas cambias y exhalas por izquierda vas inhalando por izquierda tapas cambias y exhalas por derecha que no se curve la columna vas inhalando por derecha vas inhalando por derecha tapas cambias y exhalas por izquierda inhalando por izquierda tapas cambias y exhalas por izquierda vas inhalando por izquierda tapas cambias y exhalas por izquierda tapas cambias y exhalas por izquierda Bajas esta mano, exhalas e inhalas sucesivamente por ambas fosas nasales. Relaja los hombros, respiras a través de la nariz, mueves el abdomen. Relaja los hombros, vamos juntando palmas delante del pecho y suavemente nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar la sesión de hoy. Namaskar. Respiramos, vamos sirviendo el tronco suave y cómodamente y vamos a comenzar a cambiar de postura para adoptar la postura del gato. Vamos a comenzar, perdón, vamos a desde el gato a ir a esa Maja Surya Prana Asana para trabajar este saludo del sol. Vamos desde el gato para subir hacia postura de pie. Respiramos suave y cómodamente, vamos subiendo. Hacia postura de pie. Como desea más cómodo. Estando en postura de pie, vas a ubicarte de manera que tengas espacio para trabajar hacia atrás, así que puedes girarte en el lugar o reubicarte en tu área de trabajo. Vas a armar angelí en el pecho, esto es juntar palmas delante del pecho. Respiras en el lugar, los hombros se relajan, inhalas y exhalas abdominalmente. Respirando vas a comenzar a bajar hacia adelante y hacia abajo, plegándote hacia la postura de cigüeña. Inhalando y exhalando, respiras, caes. Las manos pueden sostener los tobillos si te es cómodo y la mirada va hacia las propias rodillas. Las rodillas se pueden afectar un poco a comodidad de manera que el abdomen descanse sobre los muslos. Respiramos, cerrándonos en la postura. Vamos a comenzar a cambiar desde la cigüeña hacia el corredor. Apoyamos palmas al suelo. La pierna derecha va a dar una zancada larga hacia atrás para formar el corredor. Vas a apoyar la rodilla al suelo, hacia atrás. Y apoya los dedos de ese pie al suelo. Respiras, estamos en el corredor. Con confianza, ojos cerrados para concentrarse solo en el cuerpo. Ahora vamos a cambiar hacia el cocodrilo. Para eso esa pierna que está adelante va a ir hacia atrás. Y se apoya con los dedos del pie. La rodilla de atrás ya no apoya al suelo. Estamos en cocodrilo, postura de plancha. Respiramos, inhalando y exhalando. Excelente todo es en la postura. Desde aquí vamos a cambiar cocodrilo bajo. Para eso, plecta los codos hacia atrás y quedas muy cerca del suelo. Pero no apoyándote al suelo. Respiras en el lugar. Si la postura cuesta, debes apoyar una rodilla al suelo. Inhalas y exhalas. Vamos a comenzar a cambiar hacia cobra. Permitimos apoyarnos hacia el suelo con los muslos. Y separamos el pecho del suelo, mostrándolo hacia adelante. Los hombros deben estar bajos y relajados. Y la mirada puede ir directamente hacia adelante o incluso ligeramente hacia arriba. Respiramos. Y el pecho no toca el suelo. Eso es. Respiramos en el lugar. Apoye bien sus codos al suelo, Lilibet. Codos y antebrazos al suelo. Eso es. Y más adelante sus codos. Para la cobra con antebrazos. Eso es. Si está en cobra con palmas también está bien. Puede utilizar apoyo de palmas o antebrazos. Respiramos en el lugar. Y vamos a comenzar a cambiar desde la cobra hacia la carpa. Apoya los dedos de los pies, intentando no bajar demasiado el pecho. Vas hacia atrás y hacia arriba con las caderas. Pies separados al ancho de caderas también. Carpa. Respiramos. El pecho busca las rodillas. Y la cabeza cuelga o queda alineada al resto de la columna. Inhalando y exhalando. Respiramos. Eso es. Desde la carpa, la pierna derecha va a dar una zancada larga hacia adelante. Para formar el corredor nuevamente. Hacia adelante. Se apoya la rodilla de atrás al suelo y los dedos del pie de atrás también. Bien. Estamos en el corredor. La pierna de atrás, Lilibet. La de adelante está incorporada apoyando la planta sin apoyar rodillas. Eso es. Respiramos. Estamos en el corredor y vamos a ir a cigüeña. La pierna de atrás pasa hacia adelante y nos cerramos en cigüeña plegándonos. Respiramos. Desde aquí vamos a comenzar a subir a postura de pie con Anjali delante del pecho. Inhalando y exhalando. Anjali. Excelente. Respiramos y vamos a plegarnos hacia cigüeña otra vez. Inhalando y exhalando. Bajamos. Desde aquí, pie en la izquierda, atrás, corredor. Se apoya esa rodilla al suelo y los dedos de ese pie. Apoyando al suelo esa rodilla de atrás. Sara, apoya esa rodilla de atrás al suelo. Eso es. Respiramos y vamos a cambiar. Vamos a ir al cocodrilo. La pierna de adelante pasa hacia atrás. Cocodrilo o plancha. Excelente. Vamos a ir a cocodrilo bajo. Flectamos codos hacia atrás y quedamos muy cerca del suelo. Si necesita apoyar una rodilla, puede hacerlo. Si necesita apoyar una rodilla, puede hacerlo. Vamos a cambiar hacia la cobra. Apoyamos al suelo. Grande hacia adelante, la rodilla derecha apoya el suelo. Respiramos. Respiramos. Vamos a ir hacia cigüeña. Cigüeña, respirando hacia adelante, la pierna de atrás. Pasa hacia adelante y estamos plegados en la cigüeña. Desde la cigüeña hacia postura de pie. Inhalando y exhalando. Vamos respirando, 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 respirando. Eso es. Ángelí en el pecho. Respiramos. Vamos nuevamente. Cigüeña. Hacia adelante y hacia abajo. Suave y cómodamente. Respiramos. No es necesario subir hacia sol. Respiramos. Estamos en cigüeña y vamos a ir. Piena derecha hacia atrás en corredor. Inhalando y exhalando. Hacia atrás esa pierna. Se apoya el suelo a esa rodilla y los dedos de ese pie. Vamos a ir hacia el cocodrilo. Hacia atrás esa pierna que está adelante. Respiramos en el lugar. Flectamos con dos hacia atrás. Cocodrilo bajo. Vamos hacia cobra. Inhalando y al exhalar. Ya estamos en cobra. Siguiente respiración. Carpa. Vas inhalando, generando movimiento. Y al exhalar ya estás en la carpa. Atrás y arriba. Siguiente inhalación. Corredor con la pierna derecha. Grande adelante. Inhalando y exhalando. Desde aquí vamos con cigüeña. Inhalando y exhalando. Nos incorporamos hacia adelante. Y vamos a postura de pie. Sin llevar brazos al cielo. Inhalando y exhalando. Pie ángelía en el pecho. Respiramos. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Bajamos. Corredor. Pie izquierda. Inhalando y exhalando. Cocodrilo. Inhalando. Exhalando. Cocodrilo bajo. Inhalando. Exhalando. Cobra. Inhalando. Exhalando. Carpa. Inhalando. Movimiento. Exhalando. Ya estás en carpa. Justa medida de los pies. Avanzando ligeramente. Corredor. Pie a la izquierda. Inhalando. Exhalando. Grande. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Postura de pie. Ángelía en el pecho. Inhalando. Exhalando. Excelente. Bajamos. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Corredor. Alterna pierna atrás. Inhalando. Exhalando. Cocodrilo. Inhalando. Exhalando. Cocodrilo bajo. Inhalando. Exhalando. Cobra. Inhalando. Exhalando. Carpa. Inhalando. Exhalando. Corredor. Adelante. Inhalando. Exhalando. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Postura de pie. Ángelía en el pecho. Inhalando. Exhalando. Bajamos otra vez. Sigüeña. Padangustasana. Inhalando. Exhalando. Pierna atrás. Corredor. Inhalando. Exhalando. Atrás otra vez. Cocodrilo. Makarasana. Inhalando. Exhalando. Cocodrilo bajo. Inhalando. Exhalando. Cobra. Inhalando. Exhalando. Carpa. Inhalando. Exhalando. Corredor. Inhalando. Exhalando. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Postura de pie. Ángelía en el pecho. Inhalando. Exhalando. Padangustasana. Sigüeña. Abajo. Inhalando. Exhalando. Corredor. Apoyamos. Atrás. Inhalando. Exhalando. Vamos. Cocodrilo. Inhalando. Exhalando. Cocodrilo bajo. Inhalando. Exhalando. Cobra. Inhalando. Exhalando. Carpa. Inhalando. Exhalando. Corredor. Inhalando. Exhalando. Sigüeña. Inhalando. Exhalando. Postura de pie. Inhalando. Exhalando. Ángelía en el pecho. Respiramos. Relajamos los hombros. Los codos están pegaditos hacia las costillas. Tomamos conciencia de la respiración. Normalizando su ritmo. Larga la exhalación. Inhala y exhala siempre a través de la nariz a lo largo de toda la práctica. Vamos a comenzar a respirar y vamos a cambiar de postura. Vamos a llevar las manos a las caderas. Vamos a flectar rodillas como si nos fuéramos a sentar en una silla y quedamos a mitad de camino. Perdón. Respiramos. Vamos a bajar. Vamos a bajar desde el poder hacia la cigüeña y de la cigüeña nos vamos a sentar hacia el gato. Desde el gato. Apoyamos rodillas al suelo. Manos bajo los hombros. Rodillas bajo caderas. Eso es. Gato o cuatro apoyos. Respiramos desde el gato. Desde el gato vamos a llevar la planta del pie derecho entre las palmas en el suelo. Eso es. Desde aquí vamos a dejar caer esa pierna de adelante hacia el costado para preparar la media serpiente. Entonces planta del pie derecho está apoyada entre las manos, cae la pierna derecha hacia el costado, queda sentado sobre el glúteo derecho en el suelo. Vas a llevar cada mano a cada rodilla y vas a mirar el pie de atrás. Media serpiente. Inhalas y exhalas en la postura. Excelente. Respiramos en el lugar. Desde aquí vamos a cambiar. Vamos a comenzar a cambiar el frente de trabajo. Lo que es adelante va a ser atrás. Y lo que es hacia atrás, es decir, donde estás mirando hacia tu pie, va a ser ahora adelante. Vas a girarte para quedar con este nuevo frente. Esa pierna que está estirada hacia atrás va a ser tu pierna de adelante. Vas a quedar en media pinza. Entonces te giras, te sientas completamente con ambos glúteos al suelo. Y esa pierna derecha va a quedar en abeja. Esto es con la rodilla flectada hacia afuera. Y la planta del pie derecho busca apoyarse en la pierna contraria. Caes hacia adelante y hacia abajo. Y las manos pueden sostener los dedos del pie, el tobillo o la pierna. Estás en media pinza con una pierna en abeja. Respiramos. Inhalamos y exhalamos. Estamos hacia abajo y hacia adelante. Cambio su pierna derecha, Romina Muñoz. Su pierna derecha que está hacia atrás tiene que ir hacia adelante. Y esa planta del pie tocar el muslo contrario. Excelente, muy bien. Y hacia adelante y hacia abajo. Respiramos. Ya están todos muy bien en la postura. Desde aquí vamos a trabajar espalda del pez. Esto es extender la columna sin perder contacto esta vez con la mano hacia pierna. Respiramos, abrimos el pecho. Abrimos el pecho subiendo el pecho. Se activa la musculatura de la espalda. Los hombros se relajan. Inhalas y exhalas a través de la nariz. Ojos cerrados. Nos requiere equilibrio en la postura. Respiramos en el lugar. Mantenemos esta apertura. Observamos la musculatura de la espalda. Y con una respiración vamos a bajar para cerrarnos otra vez. Vamos cerrándonos hacia el lomo del gato, curvando la columna. Inhalando, espalda del pez. Activas otra vez la espalda. Subes. Y exhalando, vuelves a bajar el lomo del gato. Inhalando, comienzas a abrir. Y exhalando, vuelves a bajar. Excelente. Respiramos y vamos a cambiar. Vamos a ir hacia el cocodrilo. Para eso puedes cambiar de frente si te es cómodo. O puedes llevar esa pierna izquierda hacia atrás. Puedes cambiar de frente, entonces. O llevar la pierna hacia atrás. Para quedar en cocodrilo o plancha nuevamente. Respiramos en el lugar. Excelente. Estamos en el cocodrilo. Vamos a estar en primera posición de piernas. Esto es piernas juntas. Vamos a montar la punta del pie derecho sobre el talón izquierdo. Inhalando y exhalando. Respiramos. Desmontamos y montamos el otro lado. Respiramos alternando. Inhalando y exhalando. Respiramos. Volvemos a apoyar otra vez. Inhalando y exhalando. Y vamos hacia la cobra. Comenzamos a bajar. Respiramos. Apoyamos al suelo las piernas. El pecho no se apoya. Y vamos hacia la cobra. Y la cobra puede ser con antebrazos o palmas. Respiras en la postura. Con la siguiente respiración vamos a ir hacia el niño. Para eso, impulsándonos con las manos, nos sentamos sobre los talones. Y los brazos van a quedar hacia atrás. La frente busca el suelo. Los dorsos de las manos apoyan el suelo. Respirando. Brazos hacia atrás. Sara. Eso es. Inhalando y exhalando. Respiramos hacia atrás. Los brazos extendidos. Vamos a cambiar la figura de brazos para armar vaca de brazos. Para esto, el dorso de las manos se apoya en la cintura. Dorsos de las manos en la espalda, a la cintura. Y los codos buscan el suelo sin que los dorsos de las manos se despeguen de la espalda abajo. Respiramos. Inhalando y exhalando en el lugar. Vamos a cambiar nuevamente la figura de brazos. Vamos a llevar los brazos hacia adelante, apoyando solo las llamas de los dedos al suelo. A esto le llamamos manos de medusa. Elevamos la palma para que no toque el suelo. Brazos bien hacia adelante. Respirando en el lugar. Vamos a armar una asimetría de piernas. Para eso, la pierna derecha va a extenderse en bastón hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. El resto de la postura no debe cambiar. La altura de la pelvis se debe permanecer. Los brazos están hacia adelante. Y estamos con esta asimetría de piernas. Vamos a comenzar a avanzar con la mano derecha, dando pasos con los dedos de esa mano. Inhalando y exhalando. Extendiendo el costado izquierdo. El antebrazo izquierdo se va a apoyar al suelo con la palma apoyada al suelo. Respiras. Desde aquí, inhala la espalda del pez. Sube ligeramente el pecho, activando tu columna y espalda. Miras al frente, ojos cerrados. No requiere equilibrio. Exhalas, bajas y te cierras otra vez hacia el lomo del gato. Excelente. Una vez más, inhalas, abres hacia espalda del pez. Y exhalas, comienzas a cerrar otra vez en la postura. La mano derecha vuelve, apoya la palma. Vuelve los brazos simétricos. Se aprobó ya los antebrazos al suelo. Y vas a trabajar con el brazo izquierdo hacia adelante. Avanza brazo izquierdo. No toca ese codo el suelo. Avanza con mano en medusa. Dando pasos. Respiras. Percibe este estiramiento. Permítelo con las exhalaciones. Vamos. Inhalando a espalda del pez. Abres. Exhalando el lomo del gato. Cierras. Inhalando a espalda del pez. Abres. Exhalando el lomo del gato. Cierras. Respiras. Vuelves a mano. Los brazos vuelven simétricos. Y la pierna derecha vuelve en diamante. Es decir, la postura del niño con las piernas en diamante sentándote sobre los talones. Habiendo vuelto ya esa pierna derecha, la pierna izquierda va a ir hacia atrás. Inhalando y exhalando. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Excelente. Vas a avanzar con los dedos de la mano izquierda. Brazo izquierdo en bastón hacia adelante. Brazo derecho. Antebrazo apoyado al suelo. Respiras. Inhalas. Espalda del pez. Exhalas. Lomo del gato. Te cierras. Una vez más. Inhalas. Espalda del pez. Exhalas. Lomo del gato. Te cierras. Vuelves a mano. Y es la otra mano la que avanza. Respiras. Inhalando. Y exhalando. Alternas ese brazo de trabajo. Respiras en el lugar. Y vas a comenzar otra vez. Espalda del pez. Inhalando. Exhalando. Lomo del gato. Bajando. Inhalando. Espalda del pez. Exhalando. Lomo del gato. Bajando. Eso es. Apoyas ese brazo otra vez. Brazos simétricos. Vuelve esa pierna en la postura del niño. Excelente. Respiramos. Brazos hacia adelante. Apoyando los dedos de la mano. Solo las yemas. Y vamos a preparar un lateral. Para eso las manos van a caminar hacia el costado derecho. Caminas con las manos al costado derecho. La columna forma una C. Respiras en el lugar. El lado derecho se comprime. El lado izquierdo está libre. Y estás en el lomo de gato. Pasa adelante sus brazos. Lilibet. Eso es. Y separados al ancho de hombros. Excelente. Y cae con la frente al suelo. Notan a la derecha su brazo derecho. Más hacia adelante. Excelente. Muy bien. Ahí. Y se cierra la postura. Inhalando. Espalda del pez. Exhalando. Lomo del gato. Una vez más. Inhala. Espalda del pez. Exhala. Lomo del gato. Vamos centrándonos. Alineándonos en el niño. Caminando de vuelta con las manos. Formando el niño alineado. Vamos a caminar con las manos al costado izquierdo. De la misma manera. Para marcar el lateral contrario. Desde aquí. Inhalamos. Espalda del pez. Exhalamos. Lomo del gato. Inhalamos. Espalda del pez. Exhalamos. Lomo del gato. Respiramos. Y nos vamos centrando otra vez. Centrando. 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 En el niño alineado. La pierna derecha va a ir hacia atrás. Luego de que la pierna derecha ya está hacia atrás. Vas a llevar también la pierna izquierda hacia atrás. Vas a quedar recostado sobre tu abdomen. Y piernas. Los brazos van a quedar hacia adelante extendidos. El pecho toca el suelo. Los muslos tocan el suelo. Y el abdomen toca el suelo. Los brazos y piernas. Manos y pies tocan el suelo. El mentón va a buscar el suelo también. Y respirando. Vamos a armar la postura del bote. Para eso vamos a tensar la musculatura de la espalda. Separando los brazos y las piernas del suelo. Vas a quedar solo con el abdomen en el suelo. El pecho no toca. Los brazos no tocan. Las piernas no tocan. Extendidas las rodillas en todo momento. Respiramos. Extendidas las rodillas. Ronia. Muy bien. Y separamos las piernas del suelo y los brazos del suelo. Hacia adelante. Los brazos. Hacia atrás las piernas en el aire. Respiramos. Y estamos en la postura del bote. Muy bien, Tania. Muy bien, Montserrat. Muy bien, Paula. Bien, Lilibet. Y bien, Ronia. Respiramos. Y vamos a apoyar. Apoyamos hacia el suelo otra vez. Piernas, brazos, manos, pecho. Descansando. Y vamos a cambiar de postura. Vamos a comenzar a apoyar las palmas a los costados de las costillas en el suelo. En el suelo. Y nos vamos a ayudar de esto para impulsarnos. Vamos a apoyar los dedos de los pies al suelo. Y con un salto hacia adelante vamos a quedar en el pensador. Inhalando y exhalando quedamos de cuclillas. De cuclillas. No apoyamos talones. Y desde aquí vamos a comenzar a extender rodillas y apoyar talones al suelo. Extiende rodillas. Apoya talones al suelo. Las manos van a tomar sobre los tobillos. Por delante de las piernas. Eso es. Bien arriba de las caderas. Arriba, Ronia. Eso es. Muy bien. Las manos toman los tobillos. Y vamos a extender rodillas y abrir el pecho en espalda del pez. Postura del mono. Si necesitas tomar más arriba de las piernas, más cerca de las rodillas, lo puedes hacer. La idea es tener espalda del pez. Es decir, pecho abierto. Que no se curve. Respiramos. Inhalando y exhalando estamos en la postura del mono. Desde aquí vamos a comenzar a cambiar. Comienza a flectar otra vez las rodillas. Descansa la columna y te vas a sentar sobre los glúteos para formar la pinza. Pienes hacia adelante. Inhalando y exhalando. Te vas sentando sobre el suelo. Y hacia adelante y hacia abajo te cierras en la pinza. Pachi Motanasana. Inhalando y exhalando la postura. Vamos a cambiar para formar la pinza con asimetría de piernas. La pierna derecha va a dar un pequeño paso hacia adelante. El glúteo derecho avanza medio paso. Entonces el pie derecho queda más adelante que el pie izquierdo. Respiras en el lugar. Estás cerrado en la postura. Posteniendo tus tobillos o tus piernas o bajo las rodillas. O incluso los dedos de los pies. Vamos a ir abriendo hacia espalda del pez. Inhalando. Te abres. Exhalando te cierras otra vez hacia el lomo del glúteo. Inhalando vas abriendo. Exhalando vas cerrando. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Vuelves a pierna y avanzas con la otra pierna a medio paso. Respira. Inhalas. Espalda del pez. Exhalas lomo de gato. Inhalas. Espalda del pez. Exhalas lomo de gato. Comienzas a volver con esa pierna. Las piernas se vuelven simétricas. Ya estás respirando. Vamos a cambiar la figura de la pierna derecha. Vamos a flectar la pierna derecha para que vaya naveja. La rodilla derecha cae hacia afuera. La planta de ese pie. Busca la pierna contraria. Puede ser a la altura del muslo. De la rodilla o incluso de la pantorrilla. Acomodidad. Respiramos. Respiramos. Nos dirigimos hacia esa pierna que está extendida con ambas manos. Excelente. Vamos a respirar. Y vamos a buscar que la mano derecha tome los dedos del pie izquierdo. Mano derecha. Toma los dedos del pie izquierdo. Eso es. Y la mano izquierda va a buscar sostener tu cadera derecha pasando por debajo del otro brazo. No hacia la espalda. Respiramos. Y aprovechamos de pasar la cabeza por debajo de la axila derecha. Trabajando una pinza de costado. Inhalamos y exhalamos. Respirando ampliamente. Muy bien, Montserrat. Muy bien, Paula. Respiramos en el lugar. Y vamos a desarmar. Vamos desarmando. Sacamos la cabeza de debajo de ese brazo. Vamos a comenzar a extender también la otra pierna hacia adelante. Nos vamos a comenzar a recostar hacia atrás sobre el suelo. Armando las piernas de montaña. Se flectan las rodillas y apoyas las plantas de los pies al suelo. Y te recuestas completamente hacia atrás. Preparando la siguiente postura. Que es la postura del puente. El medio puente. Vamos a comenzar con los brazos apoyados al suelo. Palmas al suelo. Siguiente respiración. No prepare ruedas ahora. Vamos a medio puente. Brazos hacia abajo a lo largo del cuerpo. Palmas al suelo. Brazos hacia abajo a lo largo del cuerpo. Palmas al suelo. Ahí sí que sí. Respiramos. Y vamos a comenzar. Manteniendo las rodillas flectadas y apoyando las plantas de los pies al suelo. Vamos a comenzar a subir hacia medio puente. Comenzamos a subir caderas. Subir, 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 subir. Vamos a flectar codos para que las manos sostengan la cintura. Ayudando, dando sostén a esta postura. Sostiene la cintura, cercano hacia la espalda. Los codos se quieren aproximar entre sí debajo de tu cuerpo. Y así la postura tiene una espalda de pez. Es decir, una extensión de columna. Respiramos. Inhalamos y exhalamos en la postura del medio puente. Excelente. Respirando, vamos a llevar la pierna derecha hacia adelante en el aire. Inhalando y exhalando. Vamos a respirar. Apoyamos ese lado. Y elevamos la otra pierna hacia adelante en el aire. Inhalando y exhalando. Excelente. Respiramos. Volvemos a apoyar ese lado. Apoyamos ese lado suave y cómodamente. Vamos a comenzar a bajar vértebra por vértebra. Librando del sostén en la espalda baja. Vamos bajando, bajando, bajando. Vértebra por vértebra. Suave y cómodamente. Respiramos. Eso es. Desde aquí. Vamos a comenzar a armar la postura de vela o paro de hombros. Si te cuesta mucho hacer la vela o te genera dolor. Como sustitutiva. Puedes adoptar la postura de L. Que es tal como estás. Pero con las piernas en mástil. Las piernas hacia el cielo. Si te es posible armar la vela o paro de hombros. Vas a comenzar a armar ahora. Puedes tomar un pequeño impulso. Para llevar las rodillas cercanas hacia el rostro. Y despegar la espalda del suelo. Vas a quedar con las rodillas flectadas hacia el rostro primero. Vamos a armar solo la mitad. Si estás en L. Mantienes la L. Respiras. Inhalas y exhalas. Las manos ofrecen sostén en la zona de la espalda baja. Y los codos se quieren aproximar entre sí. Excelente Ronnie. Excelente Lilibre. Muy bien Tania. Bien Montserrat. Y excelente Paula. Respiramos en el lugar. Y desde aquí vamos a elevar solo una pierna hacia el cielo. Piena derecha por ejemplo hacia el cielo mástil. Respiramos. Inhalando y exhalando. Cerramos ojos. Y tomamos conciencia de la postura. Si estamos en L. Podemos traer una rodilla hacia el tronco. Vamos a alternar la pierna. Inhalando y exhalando. Cambiamos. Alternamos. Ya sea para L o para Vela. Respiramos. Excelente. Si te es posible. Vas a armar mástil de ambas piernas. Si cuesta mucho vuelves a alternar. Respiras en el lugar. Excelente. Inhalando y exhalando. Claudio Toledo va a intentar que sus talones vayan más en la línea de sus caderas. No tanto hacia sus frentes. Sino que un poquito más hacia atrás. Eso. Hacia adelante en verdad. Tal como lo está haciendo. Muy bien. Excelente. Está muy bien alineado. Respiramos. Muy bien Ronia. Inhalamos y exhalamos. Excelente Tania. Respiramos. Y desde aquí vamos a buscar la postura de medio arado. Para eso vamos a comenzar a llevar una pierna. Primero las rodillas hacia el rostro. Y una pierna. La pierna derecha va a buscar el suelo detrás de ti. Si no hay espacio. Tocas con un mueble. Apoyas en el mueble o en la muralla. Respiras. Inhalamos y exhalamos. Medio arado. Desde aquí vamos a alternar piernas. Inhalando y exhalando. Si estás en L. Rodillas hacia el tronco para descansar. Habiendo alternado la pierna de trabajo puedes intentar completar el arado completo o volver a alternar a comodidad. Si te genera dolor la postura debes descansar. Inhalas y exhalas. Si estás en la postura cierra los ojos y concéntrate solo en tu respiración. Vamos a comenzar a traer rodillas hacia el tronco suave y cómodamente. Y vamos a comenzar a liberar espalda baja para comenzar a bajar vértebra por vértebra sin golpear el cuerpo hacia el suelo. Puedes extender las rodillas llevándolas detrás de la cabeza. Es más fácil. Y vas hacia abajo para comenzar a adoptar el dormilón o se avanza. Comienzas a respirar y puedes traer tus trazadas. Puedes reacomodar tu ropa y tu cabello. Inhalas y exhalas en la postura. Los brazos hacia abajo, a lo largo del cuerpo. Las piernas se separan al ancho de caderas. Las puntas de los pies caen hacia afuera. Se mueve el abdomen mientras respiras. Permites la respiración abdominal. Relaja la musculatura del rostro. Relaja la respiración, inhalando y exhalando. Vas a comenzar a practicar el arte de la relajación, que es el arte de evitar la tensión. Vas relajando tus pies, tus piernas. Vas relajando tus manos y tus brazos. Vas relajando tu tronco. Vas relajando tu cuello y tu rostro. Vas respirando ampliamente, inhalando y exhalando. Si observas que viene algún pensamiento que te genera cualquier tipo de tensión, ya sea corporal, emocional o mental, lo vas dejando de lado. Inhalas y exhalas largamente. Y te vas entregando hacia el descanso, posterior a tu práctica. ¡Gracias! 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 de piernas, movimiento de brazos, movimiento de columna, movimiento del rostro, puedes comenzar a estirar, te bostezas, vas a comenzar a permitir que el cuerpo genere el movimiento que desee en este momento. Hiendo generado movimiento con cada parte de tu cuerpo, comienzas a recostarte sobre tu costado derecho, desde el costado derecho vas a comenzar a volver hacia sentado, ojos cerrados, puedes comenzar a reacomodar tu ropa y tu cabello para estar cómodamente sentado para la etapa de meditación. Puedes cubrirte con tu trazada, vas a mantener tu columna erguida y tus hombros relajados. Vas a evitar caer hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado o hacia el otro, vas a permitir sentir el movimiento del abdomen. Y vas a comenzar a fijar tu atención únicamente en el paso del aire a través de la nariz, observando la sensación del paso del aire mientras inhalas y exhalas. ¿Vas a intentar percibir la temperatura del aire que pasa? a través de la nariz. Vas a intentar percibir la humedad del aire a la altura de la nariz. Vas a intentar percibir el sonido que realiza el aire que pasa a través de la nariz. Vas a intentar percibir comienza a juntar tus palmas delante del pecho y ligeramente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la sesión de hoy. Dan ya va. Va respirando, hiriendo el tronco, generando movimiento de manera libre y abriendo los ojos. Muy bien, espero que hayan disfrutado de su sesión de Yoga Wellness del día de hoy. Para quienes se retiran, un saludo y que les vaya muy bien. Y para quienes continúan, tenemos un break hasta las 8 y 10 para iniciar la segunda sesión de hoy de Power Yoga. Así que eso. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo y nos vemos próximamente. Chao, profe.